En el video anterior conseguimos el corazón del Omnitrix además de las dos esmeraldas las cuales nos harían conseguir el Omnitrix prototipo Y también nos transformamos en XLR8 para pelear en el día 10 contra Vacas Mutantes Zombies Y comenzamos este día número 11 con el Omnitrix descompuesto porque si necesitamos arreglarlo Y pues nada vamos a hacer algunos arreglos y espero que este día número 20 no nos caiga un boss bastante fuerte así que comencemos Primero que nada en este día 11 me puse a aplanar un poquito el terreno ya que quería pues quitar toda esta tierra pero lo haré más adelante Primero que nada quité un poquito de tierra para ponérsela a los aldeanos y así hacer un poquito más grande su cultivo y que se reproduzcan más rápido y más fácilmente También en el día 12 me fui a explorar un poquito lejos de esa zona y si gente me encontré otra vez esta estructura de creeper Y otra vez esta estructura en la cual ahora si me metí porque si gente ya tenemos el Omnitrix Y eso me daba un poquito de preocupación anteriormente para no meternos Bueno llegando a la zona de arriba si me volví a caer pero nuevamente regresamos Así que agarré lo que estaba aquí en este cofre como una hacha, un escudo y un libro con reparación Además de una tarta que también me llevé y este esqueleto me vio así que no me preocupé en tirarlo Y bueno ya regresando en este mismo día gente ya me puse a hacer lo que sería la zona de cultivos de los aldeanos Y en la noche si me empezaron a atacar dos osos polares y un maldito bebé oso polar Que casi me revientan y como saben estoy como que haciendo una serie hardcore Así que no me puedo morir y casi me revientan Así que me como su carne de esos osos aunque no su carne realmente pero es lo que dropean al morir Así que bueno en el día número 13 pasando esa noche bastante larga Me volví a meter a una zona donde pues habían cobres y nuevamente me volví a caer Pero esta vez no huí porque sí como estábamos bastante preparados y bastante fuertes Y así que pues sí me enfrenté a todos ellos El creeper casi me explota pero al final no explotó porque no me vio Así que maté a todos los players que estaban por ahí hasta una bruja que estaba por ahí Y también a un evocador el cual obviamente me soltó el tótem de la inmortalidad Y bueno una cosa que no hice en la otra fue subirme a esta torre de en medio En la cual también teníamos un cofrecito Al llegar la verdad es que habían bastantes cosas como un casco, unas botas, esmeralda y manzana de oro Y sí cuando llegué gente se me acabó el Omnitrix Así que tenía que esconderme ya que no tenía ningún tipo de armadura Y tenía que esperar a que se recargara un poco el Omnitrix Y bueno de paso me llevo estas velas porque la verdad es que para adornar mi futura casa se ven bien Ya una vez recuperado el Omnitrix me subí a la parte de arriba encontrando manzanas, algunos huesos E igualmente como ven estaba transformado en fantasmático Que sí aquí lo podemos ver mucho mejor Y bueno ya con fantasmático nos prometía volar y también hacernos invisible para los mobs Así que llegué al siguiente cofre En este cofre la verdad es que no encontré nada bueno más que el polvo de redstone que me lo llevé Y sí desde arriba la verdad es que se ve como si le hubiera caído un meteorito a esta cosa Y lo hubiera destrozado por completo Así que se ve bastante bien, bastante terrorífico Llegando al día 14 me apareció este señor el tradeador vendedor errante Allí iba a decir ambulante pero bueno el tradeador que la verdad es que gente no le compren Están muy caros sus costos y no lo compren, no sean igual que ellos Así que bueno después de eso me fui a explorar un poquito más este tipo de bases en las cuales les caen meteoritos Y también bien más lejos de ahí me encontré otro poblado en el cual me derrobé todas sus patatitas Y sí también maté al golem de esta aldea porque me servía el hierro Y más tarde explorando me encontré esta estructura a la cual ya habíamos encontrado tres Así que bueno simplemente vení los cofres, me robé el polvo de redstone y parece que todas son iguales Llegamos a la zona de parkour así que me coloco el agua en la mano porque no sé si a la hora de caer me muera Así que nos vamos y sí, me caí y coloqué el agua pero no sirvió así que no me quité muchos corazones No me hice mucho daño así que hay que subir con el agua en la mano y así a la vieja antigua Lo quitamos el agua y subimos por las escaleras Esta vez no tuve mucho cuidado con el creeper de aquí así que abrí la puerta, me metí y sí gente Me explotó en toda la cara así dejándome a corazón y medio Bastante mal pero pues aún así sobrevivimos Y ahora sí lo único que hice fue guardar los cascos porque no me sirven ya que el Omnitrit se coloca ahí Y sí gente volví a quedar a medio corazón por un creeper que estaba por aquí afuera Que no grabé la explosión pero la verdad es que casi me muero, que me quedé a medio corazón Llegando a otra zona igualmente me encontré algunas esmeraldas, diamantes y un pico de diamante También una manzana de oro que sirve bastante Y en la noche me metí a una cueva, que sí en esa cueva me encontré un esqueleto que me estaba destrozando Pero no, yo le infligí un poquito de Wither y me escondí Ya que como somos un poco invisibles a los Mops, sí, no me está dando desde aquí Así que le llegué y le di un crítico matándolo Y también gente después de picar un poquito de hierro me apareció un zombie Y pues sí, de un picaso lo maté, lo mandé para el lobby También me llegó estas talactitas ya sea para hacer una granja de agua, de lava o ya sea de pociones Así en un futuro tendremos algo más bonito Del día 15 al día 18 gente me la pasé aquí picando y sí, estaba con acuático No porque acuático respire bajo el agua, no Sino porque acuático me da visión nocturna y se ve mucho muy bien en las cuevas Y la verdad es que se ve muy bonito acuático En estos días me encontré un poco de diamante También me encontré una MySharp en la cual había una etiqueta, vagones Y la verdad es que se veía muy bonita esta También me encontré bastante hierro, bastante reston Que todo esto me lo llevé Así me tardé 3 días en esta mina picando y minando Y como ven es una pedazo cueva Una pedazo mina de gente Por eso me tardé aquí 3 días minando 3 días completitos, 3 noches completitas Así llegamos al día 19 llegando a casa Que como ven aquí me coloqué las camas Que traje algunas camas Y los aldeanos ya estaban reproduciéndose Ya había hasta pequeñitos por ahí Y sí, la nieve estorba muchísimo, muchísimo en esta zona Más tarde acomodé un poco los cofres Y todas las cosas que habíamos traído Y también me puse a cocinar todo el hierro Así esperándose a que se cocinara Y al final del día simplemente me hice dos bloques de hierro Bueno, cuatro bloques de hierro Para hacer el Omnitree real Este Omnitree la verdad es que me traía nuevos, nuevos aliens Así que hay que probarlo Vamos a ver que aliens nos tocan Y vamos a ver si es que son bastante buenos como la otra vez Así que bueno, esta vez nos tocan lo mismo XLR8, Bestia, Iguana, Lobby, Lobby's Ben Escupidor, El Glutau, Ben Bombian, Ben Victor Bueno, nos tocan parece ser que los mismos Así que vamos a darle otro giro más Y estos son los nuevos aliens que tenemos Cobra, Fogoturo, el Hermosa Saurio, el Friagan Y tenemos Eco Eco, Chromático Muchos, muchos nuevos aliens de Ben 10 Como ven, se ven muy, muy bien Y vamos a transformarnos en el último que es Rad La verdad es que se ve muy bonito Y tenemos fuerza, salto, nostrade, resistencia Y invisibilidad Bastante bien para ser un tigre Así que bueno, el resto del día 19 Simplemente la pasé jugando con estos aliens Probándolos y probando sus nuevas habilidades Para el día 20 Y bueno, simplemente me puse a volar con este señor Así aprendiendo a utilizarlo Llegamos al día 20 Y sí, la verdad es que no sé qué me espera No sé qué mob hay allá afuera Así que hay que jugárnosla Y hay que ver qué cositas nos esperan Qué bot o qué jefe tenemos Así que vamos a la carga Y bueno gente, nada más empezando Nos salió la barra de un jefe Así que nos convertimos en Enormesaurio Y bueno, salimos por la puerta Pero como éramos enormes Simplemente quité un bloque de arriba Y sí, nos salíamos Así que simplemente lo volví a colocar Y no cerré la puerta en este momento Y como ven, me estaba apuntando el Firewall Que no sé qué significa Pero sí, me apuntó Me destrozó Así dejándome a muy pocos corazones Me convertí en Lobby's Ben Simplemente para dispararles Y asustarlos un poco Pero parece ser que nos asustaron mucho Así que vamos a comer rápidamente Y ahora vamos a transformarnos en Ultra T Ultra T también nos da un ítem para disparar Así que vamos a salir de aquí Si no queremos que nos destroce nuestra casita Y la verdad es que Ultra T Pensé que estaba más fuerte La verdad es que su regeneración Me ayudó muchísimo Ya que me dejaba cada explosión a dos corazones Pero bueno, la verdad es que aquí Simplemente le estuve disparando un rato Y vamos a probar fuego contra fuego A ver qué pasa, ¿no? ¿Quién es el fuego más poderoso? Así que me enfrenté a ellos Y la verdad es que no les hacía nada, nada de daño Como ven la barra de jefe no bajaba nada Así que tuve un poco de miedo Y más tarde decidí sacar el arma media No el arma pesada, el arma media Que sería Cobra Este señor tiene la función de parar el tiempo Así que la verdad es que me iba a funcionar bastante bien Pero pues a la hora de acercarme a ellos Les paré el tiempo Y no paró O sea Bastante mal Cobra Así que simplemente tuve que seguir corriendo de ahí Así sacando el arma más pesada Sí, este gigantesco hombre Este gigantesco alien El cual simplemente aplastaría a los Firewall Y bueno, con su poder la verdad es que no le hacíamos nada de daño Y pues simplemente quise acercarme con el hacha Y con el hacha ahora sí que sí Los pudimos bajar bastante rápido Porque tiene una fuerza increíble Así que nos bajamos a los primeros dos Jefes, a los primeros dos bosses de este día Y también este pequeñín que estaba aquí Espauneado Me lo bajé Y bueno, ya en la noche me convertí en Freo No sé si sea así su nombre Frío Pero la verdad es que Pues quería competir fuego contra hielo Y no salió nada bien Como ven aquí le estaba disparando un poco de hielo Pero no les bajaba nada, nada de vida a los jefes Así que simplemente me dediqué a volar por acá arriba Y llegando a esta zona de acá arriba Me volví a transformar en otro alien Ya que este alien no servía para nada Así me convertí en este alien el cual tiene un imán El cual no me permitía que me dispararan Pero la verdad es que lo sentí bastante, bastante chetado Ya que a la hora de que pues no me disparaban No me hacían nada de daño Y aunque me disparaban tenía una regeneración bastante absurda Así que no me podían hacer nada de daño Pero pues aún así eliminé a estos dos jefes Bastante, bastante rápido Como ven aquí le quitaba rápido su escudo Y aquí los eliminaba Aunque este la verdad es que está muy pesado girando Así que le eliminamos al primero Y eliminamos al segundo Vamos a ver si hay más Bueno llegando a esta zona me convertí en XLR8 Ya que ese magnetismo me parecía bastante chetadillo Pero con XLR8 también me puse a eliminar bastantes jefes Así que pues sí, estaba bastante bien XLR8 Aquí eliminamos a los primeros jefes Eliminamos al tercer jefe que estábamos esta vez convertidos en 4 brazos Que como ven también le hacemos bastante daño Y pues nada, ya estábamos terminando con 4 brazos todo el día Y estaba atardeciendo, bueno amaneciendo este día Y simplemente nos quedaban dos Que los terminé bastante, bastante rápido Ya que estaban aquí en el agua Y pues no podían salir y se morían aún así poco a poco Y sí gente, espero que les haya gustado muchísimo este video Estos 20 días, estos 100 días de vendida Y pues nada gente, yo me despido Soy Encuatro, les mando un beso, un abrazo Y esperen el próximo 30 días A ver qué jefe nos espera Sin nada más que decir Hasta la próxima Adiós 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 Adiós